Hoy mismo la Super 7 Marisa Hernández está con nosotros Marisa Hernández es dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana tiene la ocasión de haber sido ministra de trabajo ha ocupado diferentes cargos pero en el momento repiten una de sus pretensiones de ser precandidata a la presidencia de la república en la contienda de sondeo de escogencias que tendrá el 16 de octubre esta organización política buenos días buenos días Luisín, buenos días a todos por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio de la Super 7 Marisa yo la veo como solitaria en este proceso un proceso de tanta envergadura para la presidencia de la república con quien usted cuenta, que estructura tiene usted para lograr este propósito bueno la estructura partidaria como tal cuando tengo miembros del comité central que me apoyan en esta oportunidad recuerda que es mucho más fácil lograr tener un apoyo de un miembro de tu organismo cuando tú perteneces a él cuando no perteneces a él es mucho más difícil porque hay algo que se da de manera natural que es la empatía y la cercanía por eso los que me apoyan son principalmente miembros del comité central que están en toda la geografía nacional en diferentes provincias y compañeros de la base como llamo yo los compañeritos de la base que son los que buscamos los votos los que logramos que alguien logre tener un liderazgo son los que están a su alrededor si alguien me dice a mí yo soy un liderazgo porque estoy solo porque he logrado, porque yo me he hecho le voy a decir que se escapa la verdad entonces ese es el equipo que me acompaña yo creo mucho en los compañeros que buscan los votos y las personas incluso del sector externo que me apoyan que me han apoyado siempre se dice que alcanzar un correr en una candidatura de esta naturaleza conlleva una buena inversión de dinero usted tiene ese dinero, usted está a mano pelada usted deja pura labia o usted tiene alguna impresión me gustó esa palabra de que labia yo tenía tiempo que no la escuchaba ¿cómo usted logra esto? ¿usted está sacando de sus ahorros o cómo usted lo hace? mire, es una pregunta interesante porque es una muy interesante es una pregunta muy interesante porque esa pregunta tiene dos respuestas y dos visiones para mí lo primero de ello es que el dinero de la campaña los dineros de los campañas para mí deben venir del apoyo de las personas que quieren y buscan que tú seas presidente el candidato no debe ser recolector de dinero por varias razones si tú tienes un dinero y no te lo regaló tu familia no lo tienes de herencia, yo te preguntaría de dónde lo sacaste y eso es una forma que en vez de ser una ventaja para un candidato es una desventaja porque por ahí pueden venir grandes cuestionamientos lo segundo es que si en política los referentes que se han logrado en la República Dominicana ha sido producto de la visión ha sido producto de qué es lo que plantean al país como una opción para ser presidente entonces en la respuesta lo dicen mis amigos televidentes yo quiero decir que para mí y lo que he visto y lo que me ha enamorado de los líderes como el profesor Juan Bos y otros incluso gente de la nueva temporada que subió cuando subió no tenía dinero lo hizo en base a su proyecto político a la visión que presentó y en eso que yo creo que tiene fundamento y tiene estructura y los proyectos políticos no deben hacerse de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba entonces yo sé que la preocupación de quizás y lo que la pregunta viene porque es lo que la mayoría de la gente piensa y yo creo que debemos cambiar esa visión de hacer política Marisa en definitivo totalmente usted no da dinero yo no doy dinero yo apoyo en el tema de qué vamos a hacer y la gente que me apoya también contribuye con lo que es si vamos a una actividad quién va a brindar qué vamos a hacer eso lo hacen los compañeros porque ahí es es mi posición es lo que yo digo que debe enamorar al electorado porque yo voy a ser una empleada del Estado Dominicano la más simple el presidente es un empleado de todos los dominicanos y debe ir claro a saber que es un mandado como digo yo Marixa algo interesante que se está dando en su partido es que este proceso que será en octubre es un proceso abierto que implica que para votar para ir allí no solamente tiene que estar inscrito en el partido de la liberación dominicana evidentemente que usted tiene un arraigo importante en su organización política mi pregunta es la siguiente cómo ha María cómo ha trabajado usted Marixa cómo ha trabajado usted esa proyección hacia afuera de su partido en el país compitiendo con otros líderes igual que usted dentro de su organización que han tenido una posición a nivel nacional cómo ha trabajado usted eso Marixa hagamos una pausita para escuchar al periodista Moisés Mejía que está en vivo en un light en la universidad Pedro Enrique Sureña donde el tribunal constitucional tiene una audiencia pública adelante Moisés muchas gracias yo soy Moisés Mejía y me encuentro en el auditorio Horacio Vázquez Sabiñón de la universidad nacional Pedro Enrique Sureña donde la el tribunal constitucional está llevando a cabo en estos momentos una audiencia pública en la cual se conocerán siete expedientes de inconstitucionalidad o supuestas inconstitucionalidades entre los cuales destaca en una supuesta en caso de inconstitucionalidad sobre el pacto eléctrico como ya había dicho la actividad acaba de iniciar la audiencia acaba de iniciar por lo que estaremos aquí para llevarles el tanto de todo lo que suceda aquí en esta audiencia el ambiente dentro de la sala está tranquilo debido a que los casos no han sido tan digamos que violentos sino cosas de inconstitucionalidades sobre instituciones es todo lo que tenemos por ahora retorno con ustedes desde la universidad Pedro Enrique Jureña adelante bueno la pregunta de Wendy me parece interesante y es que acabas de decir que no han tenido funciones yo he tenido una función nacional porque fui ministro de trabajo y el ministro de trabajo tiene un vínculo con los sectores económicos de la República Dominicana quiere decir que es la columna vertebral de la paz laboral y tiene que tener una misión de vinculación pero no de intromisión precisamente a veces me llama la atención como los funcionarios quieren usurpar las funciones de comités de temas que tienen debajo de ellos solamente por buscar un populismo y eso es preocupante yo creo que en su momento habrán temas que habrán que hablar sobre eso y sin irme más allá quiero decir que quiero hacerle una recomendación al ministro de trabajo en este momento en donde él hace un llamado o manda una carta a los sectores de la vida nacional productiva para hablar del tema del aumento salarial que por favor se deje asesorar de alguien más el ministro de trabajo no debe no debe llamar a los sectores lo llama el comité nacional de salarios porque es lo que le da el enfoque legal y él es una persona capacitada y todo lo demás entonces a veces hay que dejar un poco porque él es y lo quiero decir en buen sentido y que no se vea como un tema crítico pero como a veces la gente no escucha mucho decirle que por favor lo que él es la instancia superior si ocurriera un impas de la aceptación de una de las partes de ese aumento salarial y cuando tú puedes ser juez y parte o sea tú no puedes ser parte si tú vas a ser el juez o sea que va a tener la apelación en pocas palabras para los que no la entienden entonces por eso lo quiero decir porque es una persona que me agrada creo que es una persona con buenas intenciones y entonces le quiero decir eso porque me hubiese gustado que si yo lo hubiese hecho cuando estaba que alguien me lo dijera pero con relación a tu pregunta que como a nivel nacional mira yo he recorrido el país para ayudar a que otros candidatos de mi partido fueran presidente a nivel nacional tengo una estructura porque esa estructura hizo que la otra oportunidad yo sacara 12.000 votos y soy la única que hasta ahora está medida dentro de lo que estamos aspirando que mi trabajo no es más no es menos publicitario porque creo más en que hay que hacer estructura fuerte además me tengo que reír porque hay compañeros que la publicación es peligrosa porque se salen a ser simpáticos con la gente que te está apoyando y todo ese tipo de cosas entonces yo me quiero como liberar un poco de esa actitud de mis compañeros que bueno que para ellos es una forma de ser política pero yo no lo creo bueno porque yo no visito a ningún compañero que ya esté definido con alguien porque hay que respetar ahora quien yo quiero convencer a la gente ahí afuera que son los que van a decidir quién será el presidente porque una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente y él tiene que venir el apoyo tiene que venir el apoyo de afuera pero por favor lo que quiero decir es que el voto del 16 de octubre va a ser un voto de intención un voto de intención y va a medir mucho va a pasar mucho que una cosa es lo que hay hacia afuera y otra cosa es lo que hay hacia adentro si un candidato y lo voy a decir así de claro si un candidato gana solo con la mayoría de los compañeros que estamos en el partido no significa que tiene una aceptación hacia afuera y eso hay que tomarlo como una visión de estrategia yo preferiría tener más voto hacia afuera que hacia adentro ¿por qué? porque los compañeros del partido van a apoyar al candidato que salga y si tiene mayor apoyo hacia afuera significa que es una persona que tiene una capacidad de que la gente lo siga pero además tiene la oportunidad y es visto como poco cuestionable y eso en política es interesante Marisa Hernández precandidata presidencial del partido de la liberación dominicana he seguido su trayectoria una mujer de gran capacidad pero analizando las encuestas esas investigaciones de mercado para determinar su posicionamiento dentro de esta competencia veo que usted no aparece en las encuestas publicadas dicen los que han manejado este proceso que es un espacio de proceso aleatorio simple que no son muestras cegadas y que presentan la realidad de lo que se está viviendo ahora dentro del partido de la liberación dominicana usted no aparece marcando dentro de esta competencia piensa le resta credibilidad a estas investigaciones que se han realizado en los últimos tiempos esa es una pregunta que es interesante y te lo voy a decir porque es interesante para mí primero porque el partido de la liberación dominicana no ha hecho encuestas es lo primero no ha hecho encuestas y si el partido de la liberación dominicana no hace encuestas para mí esa es la encuesta que yo debo ver como interesante la que haga el PLD porque las preguntas pueden ser muy sesgadas a quien usted conoce en una medida de un mínimo por ciento porque también habla de siete millones dominicanos con la capacidad de votar y tú me hablas de mil y pico de personas ese es un número muy por debajo además la mayoría de los temas que la gente hace hacia afuera no el que va a ir a votar porque el que va a votar va a tener la oportunidad de ver las caras ahí ahora el que no va a votar lo que ve desde afuera y que no tiene interés en participar ese que no conozca bueno puede ser pero un PLD quien conocía a nuestro compañero expresidente del partido en el 96 cuando nosotros lo sacamos a salir de así de algo como que subía yo soy fulano de tal quien lo conocía había sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch si pero no lo conocían hacia afuera porque recuerda que a partir de ayer que el partido se abre campañas hacia afuera pero había una maquinaria a favor pero ya había sido electo usted tiene ese equipo oye pero ya había sido electo es lo que va a pasar con el que surja o la que surja electa después del 16 de octubre por dios que el partido lo va a promover exacto todos de manera es así porque el PLD el pueblo necesita que vuelva al gobierno doña Marisa que hace diferente la propuesta de Marisa Hernández para que tanto dentro del partido de la liberación dominicana como fuera los que sean convocados o los que acudan a votar el 16 de octubre se inclinen por Marisa Hernández mira es una propuesta de gobierno en donde hablo de lo que lo importante es y estoy enfocada en buscar la felicidad y el crecimiento de los dominicanos ¿por qué la felicidad y el crecimiento de los dominicanos? porque tú le preguntas a cualquier dominicano cuando me siento a hablar con ellos y le pregunto ¿qué es lo que más te gustaría que hiciera un gobierno? y me miran a la cara y me dicen lo que más me gustaría que un gobierno haga y si usted llega a la presidencia es ¿cómo yo me voy a sentir con lo que he estudiado con el trabajo que tengo con la oportunidad que se me da porque mi hijo por ejemplo me he sacrificado y no encuentra trabajo o se ha tenido que ir de la República Dominicana a vivir como un obrero entonces cuando te planteas esa posibilidad ¿qué quiere decir? que tenemos que capacitar para el empleo o para el emprendimiento entonces el proyecto de gobierno es que nuestros niños de que empiecen en la escuela tengan lo que es comportamiento ciudadano mediación como solución de conflictos llevar a las escuelas la capacitación para que ese cerebro y ese recurso natural y inagotable que tenemos todo y es el mayor propulsor del bienestar y del crecimiento se pueda desarrollar hasta el punto tal que pueda competir con cualquier estudiante de cualquier país del mundo nosotros tenemos convenios comerciales con muchos países que nosotros no podemos competir económicamente con ellos pero si podemos pedirle un intercambio de profesores para que capaciten nuestros recursos que son nuestra generación relevo una medicina o una salud integral integrando la salud mental porque yo recuerdo que en estos momentos en la crisis que hay como decía Wendy que no es y que alguien había dicho que es percepción no es percepción señores cuando la gente está imposibilitado y se siente no conforme no atraído la violencia surge de manera natural entonces si necesitamos la salud mental del pueblo dominicano y empezar a apoyar este tema y muchos otros más temas que para mí son producción nacional es lo más importante pero siente en el ánimo de sus compañeros que ese discurso está calando que la está posicionando en la competencia por la candidatura del partido sí y saben por qué siento esto porque los votos que siempre he tenido han sido votos duros votos duros y además la construcción de una candidatura presidencial señores cuando tú quieres ser o debes buscar ser un referente y tener estructura para que prevalezca tiene que ser en base a propuestas que cuando la ves lo que yo decía en la campaña y lo hice en que estuve en varias oportunidades con él en las campañas en la campaña anterior del 2018 del 2019 es la misma propuesta de ahora no ha variado en nada ahora me alegra muchísimo que mis compañeros me están apoyando hablando de los mismos temas y si usted lo busca en mi campaña del 2018 y la busca en los principios donde empecé a participar en los medios usted la va a encontrar tal cual porque hay que ser coherente mire doña Marisa hablando de precesión la suya la suya como usted ve los números suyos a ustedes les gusta el tema no los apasiona pues miren yo voy a esperar el 16 de octubre para que usted vea los resultados en la campaña anterior decían que yo no iba a sacar 2000 votos dentro de mi partido y mire que la gente que votó por mí fueron los de afuera no fueron los de mi partido porque mi partido estaba trincherado en dos grupos y eso es que usted no da dinero entonces no está y saqué 12000 votos limpio los mejores y saben por qué fueron los mejores porque yo no puse un delegado en ninguna mesa o sea que ni fueron votos de verdad votos de verdad la gente fue a votar por Marisa Hernández qué significa sectores económicos y sociales que yo he apoyado desde que inicié en la vida política porque hay que abrazar causas y yo abrazo causas usted se da mucho baño de pueblo bastante porque a veces cuando está allá arriba mire bastante esos jipetones no 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 bastante incluso le pido a cualquiera usted ha ido a Castañuela allá a Castañuela allá a Montecristo así es en los 13 puertos del país angustura de Barahona el sí es todo el trabajo que he hecho a nivel nacional donde la gente pobre no tenía oportunidad de tener una puerta abierta entonces quiénes lanzaron mi candidatura el sector de los trabajadores principalmente los puertos del país y toda esa gente tiene muchos hijos muchos nietos muchas veces uno de los comentarios que uno penosamente escucha como mujer es que como país no estamos preparados para que una mujer nos gobierne yo quisiera agradecerle que como mujer esté tomando la iniciativa de participar porque eso sí que es extremadamente importante como usted ve hoy a la República Dominicana en relación a justamente la participación política de la mujer bueno la República Dominicana nosotros voy a empezar diciendo de manera lo que se ha determinado y es que los cerebros vamos cambiando de percepción o de conceptualización cada cierto tiempo yo lo que pensamos hace cinco años no lo pensamos hoy después de la pandemia lo post pandemia que aunque decimos que post pandemia estamos ahí estamos la pandemia se han determinado y de manera ya con estudio que los países dirigidos por mujeres han tenido mejor salida en los temas de pandemia ahora bien yo creo que nosotros después de haber pasado tanto tiempo ya no se puede hablar no se puede hablar de las capacidades no son femeninas ni masculinas son capacidades hemos demostrado que realmente el sexo no determina en las decisiones que tú tomas y la responsabilidad que tú asumas como ciudadano yo creo que o no creo afirmo que el país si está listo para tener una ciudadana que lo dirija porque todos y cada uno de los que hemos hablado se han dicho y cuando le preguntas y lo llevas ¿votarías por una mujer para presidente? te dicen sí tú has sido dirigido por una mujer claro desde que naciste el liderazgo que tienes ¿quién te lo propició? tu madre entonces no me veas el tono cuando se habla el tono mujer se va al extremo al pensamiento de que es la compañera la esposa que yo no quiero que me dirija no vete al tema de quién te hizo pero es la propia mujer que rechaza a la mujer bueno lo que pasa es que también hay un tema que tendríamos que irnos al tema un poco más científico si se puede decir un poco más personal y es que la gente busca el atractivo donde no es entonces es fácil que las mujeres crean que otra mujer no la va a apoyar y no es así le va a dar todas las oportunidades vamos a cambiar esa narrativa estamos en la narrativa nuestra estamos que sea una mujer Marisa Hernández precandidata a ser presidenta candidata presidencial del partido de la liberación dominicana a las elecciones del 24 el 16 de octubre entonces con Marisa Hernández ella aspira a ser la candidata presidencial del partido de la liberación dominicana la pelea de José María tenía una pregunta Marisa hemos visto la situación interna pero me gustaría saber la visión que tiene usted de cómo se está manejando el estado dominicano en este momento el presidente José Abinader llegó con muchas expectativas sobre todo expectativas para cambiar lo que en un momento se llamó como una especie de pandemia de casos de corrupción impunidad muy cuestionada es decir un gobierno con muchas expectativas que ha llegado a su segundo año si usted se convirtiera en la candidata presidencial del PLD y en presidenta de la república entonces le tocará enfrentar los destinos de la nación ¿qué visión tiene en este momento de cómo está conduciendo Luis Abinader los destinos de la nación viendo los diferentes problemas que plantea la gente y la presentación que hizo recientemente el presidente Abinader de cuáles han sido sus logros hasta esta fecha bueno yo voy a decirles con todas sus letras que yo lamento muchísimo que el pueblo dominicano se haya equivocado a elegir un presidente que lo único que tenía era un discurso de cambio pero en el fondo no había ningún cambio porque no tenía ninguna planificación en cuanto a lo esencial que debe tener un presidente al momento de querer buscar ser y dirigir los destinos de la república dominicana no tenía un plan de siembra masiva de productos de corto plazo o de ciclo corto que son los que comemos los dominicanos que se dan desde los tres meses hasta mucho los nueve meses después de dos años nosotros debimos tener toda la comida que nosotros necesitamos con ese plan porque ya el país estaba pasando por un año de pandemia no me puede decir que no tenía la planificación por lo menos para que hubiera comida que nosotros teníamos un tema en donde se enfocaron más en decir que todo estaba mal que todo estaba mal sin embargo han tenido una capacidad de endeudamiento tan grande que si estuvieran hubiésemos estado tan mal y hubiese sido tan terrible los gobiernos ellos no tuvieran la capacidad de tomar tanto dinero prestado entonces yo lo que creo es que la república dominicana es lo que planteo por eso para mí la continuidad del estado es lo más importante y un presidente no puede inventar con yo decir porque si uno se lleva a la continuidad tú me estás diciendo que todo el tiempo vamos a estar haciéndole un flujo para que alguien se sienta bien o venga con su ego a querer cambiar solo los programas y demás que es lo que se ha hecho porque todo está hecho usted lo que tiene que hacer es profundizar y poner o hacer que aquellos sectores de la vida nacional que no están produciendo ponerlo a producir hacer lo que tiene que hacer y son lo esencial las herramientas de la salud el trabajo la educación y enfocarse en eso la producción nacional la seguridad nacional son cinco ejes estratégicos que todo presidente tiene que saber cuáles son las acciones que va a llevar a cabo entonces para mí no ha pasado de una narrativa de que el PLD corrupto de que no hicimos nada que Juan que esto y por ahí se han basado entonces ya hace el tiempo se le acabó entonces yo lo que quiero pedirle a cualquiera que quiera ser presidente que cuide sus palabras porque entonces se le va a voltear la torta como decimos en el pueblo dominicano y por eso me preocupa ¿sabe por qué? porque el remanente lo estamos viviendo todo es remanente la gente no sabe que va a comprar con 500 pesos cuando sale a la calle la gente no sabe que va a hacer la gente está desesperada tiene una condición de incertidumbre y de que prefiere irse a lo banal a lo más puro para no pensar en el dolor que tiene cuando no puede enfrentar la situación económica de su familia la violencia ¿de dónde viene? señor el problema de recursos eso principalmente que viene toda la inseguridad que hay es por eso la gente no tiene seguro un plan porque el gobierno no tiene un plan para ayudar entonces cada vez que hace algo lo que hace echar para atrás porque no tenía un plan llegó sin ninguna planificación al gobierno y eso es preocupante muy preocupante pero entonces la mayoría de nosotros dominicanos somos masoquistas porque el presidente tiene una buena valoración y una buena aceptación la mayoría o no está haciendo brujería a nosotros no tiene hipnotizado eso tiene una razón de ser pero la mayoría tiene una buena valoración del presidente de la república eso tiene una buena razón de ser lo primero es que nosotros somos un país en donde tenemos la imagen del presidencialismo por encima de la cabeza ok no somos en eso críticos a nuestros presidentes porque nos creemos que nuestros presidentes son los mesías bajados del cielo y no son el ciudadano más mandado que hay y hay que ponerlo en esa dimensión no lo subas allá arriba que tiene buenas intenciones las buenas intenciones no se vive de acciones yo necesito acciones yo necesito que tú me digas cuando quieres ser presidenta ¿qué vas? y si tú me vas a honrar tu palabra con las cosas que prometes y ahí nosotros que somos no hay algo que ha pasado y es lo que la mente humana hace y es la negación de la realidad el dominicano en estos momentos no quiere aceptar que se equivocó y por eso prefiere hacer esa salida pero se vuelve otra vez pero puede repetir con esa cosita ¿sabes por qué no? porque le ha pasado en la vida personal a mucha gente que cuando su mamá le dice a una mujer o a un hombre no te cases con ese porque no te conviene sufre esa persona y hasta el hermano por no darle la razón a la mamá así están los dominicanos ustedes no tienen la capacidad de reconocer las cosas buenas que ha hecho el presidente Luis Rodolfo Abinader esa justicia independiente de también destituir a los funcionarios cuando se presenta un escándalo que no se daba en el PLD pero es que esa es su obligación en el PLD realizábamos denuncias y nunca esos casos se quedaban tapados en este gobierno veo que el presidente acciona y escucha la voz del pueblo además enfrentar una crisis mundial la guerra Ucrania con Rusia el precio de los productos los commodities por ejemplo con la pandemia subieron los contenedores de 1500 dólares a 15 mil dólares entonces decir que esto trae una inflación directa con un problema global y el presidente ha tenido la capacidad de tomar medidas para salvar la situación que se estaba enfrentando el país usted no tiene esa capacidad de reconocer que es un hombre de trabajo 24 horas Oliver yo te felicito porque si el presidente tuviera cinco gente como tú justificando todo mira lo primero y me río porque de una manera sana porque me surge a veces queremos vemos lo que queremos ver yo lo que creo es que la buena intención de decir lo que yo creo es que él ha querido tapar ese tema de la corrupción toda esa narrativa todo ese tema lo ha llevado para justificar la falta y el descuido en otras áreas que son muy importantes y te voy a decir algo si hubiese tenido tan buena intención si fuera una persona que le gusta rendir cuentas y cuentas claras cuando se empezó a hablar de que no es pecado la ilusión que él ha hecho al llevar sus dineros fuera del país en vez de ponerlo a producir en la República Dominicana a través de empresas para crear empleos entonces que haga su mea culpa también porque el tema es que si yo me equivoco el pueblo lo que quiere es que yo sea humilde y le diga yo me equivoqué y yo actúo por si yo te acuso a ti yo debo pensar en mí entonces hubo una pregunta que es lo que ustedes han dicho que le ha impedido que él actúe quizás como bueno quizás fue amaniatado con grupos de interés al gobierno que es lo que esta que está aquí no quiere ir con grupos de interés por eso digo que el dinero no es importante en una campaña porque todo el dinero no se toma así que yo voy a decir aquí el que pregunte que dice lo que no quiere escuchar y es que debemos buscar que la gente vote por lo que considera que nosotros somos porque el país necesita un cambio de visión en la forma de hacer política un cambio de visión al elegir sus presidentes no es un presidente porque me venga con un aparataje sino un presidente que se parezca a mí y que sienta mi dolor porque ha vivido mi dolor y por eso es que yo digo que este 16 de octubre le pido a los dominicanos y dominicanas que voten en la casilla dos para que yo sea la candidata y la próxima presidente de este país porque voy a cuidar voy a abrazar pero también con rectitud al pueblo dominicano y voy a decir algo tú dijiste que se hicieron denuncias ah las denuncias pero óyeme habrá régimen de consecuencia de un gobierno dirigido por esta ciudadana que está aquí porque cuando estuve en la administración pública nadie se pudo pasar de contento usted ha escuchado algo en el ministerio de trabajo usted va a tener que sacar a toda la gente es que no es el PLD el tema es que todo el que está en una función pública un servidor público tiene que ser honesto con el dinero que se le pone en las manos por eso yo estoy de acuerdo que todo aquel que haya cometido una falta sea llamado yo estoy de acuerdo con eso por eso te dije que si reconozco porque yo creo en el régimen de consecuencias si no nuestros hijos nuestros nietos olvídate de la sociedad que le vas a dejar y esa es nuestra responsabilidad finalmente José María Doña Marisa finalmente viendo el cuadro político actual la situación del país y la dinámica que se da en el PLD ¿cuál es la posibilidad del PLD retornar al poder en el 2024? la posibilidad del PLD retornar al poder va a depender del candidato o la candidata que elija para sacarla a la calle lo primero que debe ser que debe ser un candidato o una candidata que no tenga cuestionamientos público ni privado con su vida porque lamentablemente vivimos en un país en donde creemos que lo podemos hacer de todo y no es así es lo primero que se sienta confiada la ciudadanía que sea coherente que diga una cosa ahora y lo que diga lo defienda que tenga puede cambiar de posición de opinión pero no de principios porque yo necesito que mis nietos alguien que haga vida pública sea un referente para ellos si no estamos mal no estamos muy mal y no tenemos entonces ningún futuro porque un ciudadano esa generación relevo tiene que tener principios y valores sobre lo que es él como ciudadano ella como ciudadana que no lo tiene que mover el dinero sino que lo tiene que mover sus valores y que teniendo valores el buen nombre te da riqueza mientras que la riqueza no te da buen nombre como que se va a ejercer el derecho al voto ese día como que es lo que hay que hacer quien tiene derecho al voto como que va primaria es abierta dice que no se puede decir primaria pero es lo mismo una primaria una consulta una consulta ciudadana que es algo que quiero aprovechar una consulta ciudadana me encantó cuando se utilizó yo fui una de las primeras en profeciar que se hablara ese nombre yo hablaba de la consulta popular consulta ciudadana porque también será una manera de determinar cómo se ve el PLD hacia afuera en estos momentos señores que no es en julio del 2020 ahora es otra fecha estamos hablando de dos años vamos a ver qué hace la gente cuando vaya y vote y yo quiero pedirle al dominicano a la dominicana que vaya y que vote y que quiero pedirle con toda la humildad que me vea como su futura y próxima presidente y que vote en la casilla 2 para que hagamos una construcción de un país enfocado en valores en comportamiento ciudadano en capacidades en salud integral en lo que es la producción nacional la seguridad nacional de la República Dominicana con todas las acciones que amerita la construcción de las necesidades y las obras que necesitamos pero la construcción del gran la gran obra que es que en el corazón del pueblo dominicano haya una esperanza y se le puedan dar las herramientas para construir su felicidad y su desarrollo económico y que por sí solo se sienta autosuficiente querido respetado y valorado pero sobre todo con una seguridad en que la democracia política hay que mantenerla por encima de todo porque si no tenemos democracia política fuerte no vamos a tener una democracia económica y mucho menos una democracia social en donde las minorías se sientan escuchados respetados y valorados y hacer de la República Dominicana un país en donde todos nos podamos sentir orgullosos de ser dominicanos porque somos la única y verdadera marca país somos los ciudadanos no lo que nosotros producimos eso es otra cosa bueno pues muchas gracias gracias a Maritza Hernández ella aspira a ser la candidata presidencial del partido de la liberación dominicana y hagan las señales por la super 7 usted que se nos ha hecho y hagan las señales